guerra terrible guerra viudas huérfanos hijos sin madres 13 distritos se rebelaron contra el país que los alimentó amó y protegió obligando al gobierno a tomar medidas así fueron creadas aves modificadas genéticamente los charlajos luego de los días oscuros estos pájaros ya no eran útiles el capitolio los liberó en el bosque para que murieran pero en contra de cualquier pronóstico se aparearon con los magalíes simples pájaros cantores salvajes y así nació el magasajo un arma que el capitolio no pretendía crear la pequeña magasajo había vivido cazando en las profundidades de los bosques de villa del parque a veces incluso luchando con sus pares por algo de comer o alimentándose con piedras salvajes tan difíciles de atrapar y asesinar que sólo ella podría pero eso terminó el día que conoció a pita y le cambió la vida desesperada por el morfi la magasajo no se dio cuenta en ese instante pero súbitamente el golpe del pan despertó sus poderes ocultos y la convirtió en una bruja haciendo uso de sus nuevos poderes la magasajo decidió vengarse al fin de lo que más odiaba y así salvaste el mundo con esa caminata no precisó bailar ah este parece un sin sajo tiene la crecita ahora ahora se metió la máscara mira que bien que come come como bien ah es un contador dale ay 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 qué rullo ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Oh, mira, puciné! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!